Quiero decir que estoy acompañada de la primer Presidenta de la Cooperativa, Alejandra Caravaggio, 1987. Con mucho cariño y amor que a nosotros hoy nos toca con estos niños, entregarle nada más ni nada menos que un reconocimiento a un maestro que ha sido un mojón muy importante de este centro escolar. Gracias, Alejandra. Y es de ahí que un grupo de alumnos de Quinto visitó junto con nosotros cooperativas del medio y expusieron para padres, vecinos y alumnos los datos recabados y elaboraron las siguientes conclusiones. Las cooperativas visitadas en aquel momento fueron Caimel, COFAR, COTA, Cooperativa Avícola del barrio Collazo, Coribaña, Alparo y Rocha, una cooperativa que funcionaba en este barrio. Tenían Colime, Manos del Uruguay y Copolar. Tenían entre todos unos 3.000 socios que les borraban entusiasmo y compañerismo. Las conclusiones finales de los alumnos fueron que el cooperativismo es uno de los más grandes movimientos del mundo donde la acción de paz se confunde. La voluntad, el trabajo y la inteligencia de todas las personas que buscan un destino mejor, donde con la unión de todos y la solidaridad se puede lograrlo que de forma individual es muy difícil a veces conseguir. Ese fue el origen de Codeona en el año 1986. En el 87 ese grupo de niños que pasó a sexto con el mismo docente impulsó la idea de crear una cooperativa en la escuela para poder obtener útiles escolares a precios módicos y sin tener que ir al centro de la ciudad de equilibrio. Es bueno aclarar que tener una cooperativa en la escuela no es solo vender meliéndole a sus artículos escolares, es tener una asociación de niños con sus estatutos, con sus principios y con su comisión directiva, donde un maestro es el tesorero, elegido todo por votos secretos, previa presentación de listas. Se hizo un concurso para poner el nombre y el logo y la ganadora del mismo fue la alumna Daniela Rivero. La comisión del barrio Bellavista, presidida por Nery Bañez, nos asoció a todos los alumnos del barrio y Julia Pérez, la secretaria de esa comisión, nos hizo el primer boletín que se distribuyó a todos los socios con el estatuto de la cooperativa. En la primera elección de Codeón, 1987, el 19 de junio, se presentaron 14 listas. La cooperativa tiene 24 años, al día que viene cumple 25. La primera comisión estuvo integrada por Presidente Alejandra Caravaggio, Vicepresidente Virginia Rodríguez, que pueden estar por ahí, Secretaria Silvia Goncalves, Prosecretaria Mónica Vejérez, Tesorero Maestro Adán Castro, Protesorera Maestra Norma Rodríguez, Vocales Cirla y Silvera, Sandra Silvera, Elba Álvarez Jara, Comisión Fiscal Juan Ángel Rivero, Héctor Duarte y Michel García. En ese momento, COFAC nos hizo una donación de 10.000 pesos con la que adquirimos útiles escolares y otros fueron donados por Clotilde Núñez. Se anexó la venta de meriendas elaboradas por las madres y manualidades realizadas en actividades extracurriculares por docentes y exalumnos, como encuadernación por Mauricio Bonifacino y Viviana Correa. Actividades con canutos de diarios orientados por Ana Rodríguez y la maestra Lourdes Andrada. Estos trabajos eran a contraturno. Elaboramos periódicos mensuales, lo que nos llevó a ganar durante los años 86, 87 y 88 el concurso periódico de clase que organizaban el diario El País y la revista Charoná con premios como computadoras TK95 con las que se dieron talleres de informática desde el año 1998, sábados y domingos de 8 a 13 horas, hasta el año 93 para alumnos de sexto y exalumnos, con unos 200 egresados y con el aval de la Casa de la Cultura y el MEC de la época. Destacamos que el Consejo de Primaria tenía una Comisión Honoraria de Cooperativismo Escolar que estuvo en Melo cuando en 1990, siendo inspector departamental Henry Ruiz se hizo un congreso de cooperativas escolares, aquí en la 11, en las que participaron COSESA de Escuela 10, COEBASE de Escuela 13, CODENI de Escuela 132 SEBI de Escuela 112, COPAE de Escuela 74 25 de Agosto de Escuela 23, COFECAR del Colegio Agustín de la Rosa y nosotros CODEOM también visita escuelas rurales, más de 50 desde que se funda con la difusión de los principios de cooperativismo, música, danza y talleres de computación y ajedrez, contando siempre con la colaboración de los equipos directores y Comisión Fomento y un homenaje especial a todos los presidentes de las cooperativas y presidentas que nombramos hasta el año 2008 1987, Alejandra Caravaggio 1988, Adriana Dos Santos 1989, Fabiana Pascual 1990, Helen Pereira 1991, Rosario Andrade 1992, Sergio Ramallo 1993, Virginia Rivero 1994, Leonardo Borba 1995, Jané Perugorría 1996, Robinson Moreira 1997, Natalia García 1998, Valeria Rodríguez 1999, Carolina Rodríguez 2000, Paola Romero 2001, Marcia Cuadrado 2002, Evelyn Castro 2003, Lorena Bella 2004, Dayana Antunes 2005, Ana Paula Duarte 2006, Antonella Rodríguez 2007, Ana Inés Ferreira que se cambia de domicilio y queda Noel de Adafonseca 2008, Horacio Orga Bueno, para los niños para ellos trabajábamos y para ellos era el trabajo nuestro con reconocimiento a ellos a los maestros que colaboraron porque eso era un trabajo en equipo de toda la escuela los URE, la Secretaría todos los que participaban y los maestros que ayudaban y terminamos diciendo que el año 2000 2012, el año que viene es el año internacional del cooperativismo la cooperativa CODEON va a cumplir sus 25 años y esperemos que el Consejo de Primaria vuelva a dar el incentivo que dio el cooperativismo escolar en aquella época de 1986 muchas gracias ¡Gracias!